Quiero contarles ahora que el presidente Lenín Moreno se reunió con el sector de transportistas. Esto en el marco de la firma del Pacto de Seguridad Vial para evitar más accidentes de tránsito. El presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo una reunión con el sector de los transportistas en marco de la firma del Pacto de Seguridad Vial, con el objetivo de reducir los índices de accidentabilidad, pues en lo que va del 2017 ha dejado como saldo más de mil fallecidos. Este empeño que lo hemos llamado Pacto por la Seguridad Vial, que tiene como propósito dialogar acerca de aspectos importantes para evitar que se sigan perdiendo sagradas vidas. Si bien el sector reconoce parte de su responsabilidad en los siniestros, manifiesta que se debe revisar, retomar el curso de conducción para quienes saquen por primera vez la licencia. También los grandes responsables de estos accidentes de tránsito son los vehículos particulares. Y entonces la responsabilidad compartida debe estar desde el momento en que el Estado ecuatoriano quitó esa obligatoriedad para que realicen los cursos de conducción los no profesionales. Me parece un error terrible. O sea, una persona que toma un vehículo tiene una responsabilidad tan pero tan grande que no capacitarle, que no orientarle, que no medir ciertos tipos de condiciones psicológicas. Una persona excesivamente violenta no puede estar en un volante. El planteamiento correcto me parece que es retomar estos cursos, pero que sería el Ministerio del Transporte quien califique estas escuelas y también regule los precios, de tal manera que no sean prohibitivos y menos aún que se genere nuevamente un monopolio de que solo una empresa dé esos cursos. El presidente de la Judicatura también estuvo en la reunión y habló de la importancia de que a través de reforma legal se cree la figura de juzgamiento en ausencia en materia de tránsito. Todavía persiste esta mala costumbre e irresponsabilidad de que quien comete un delito de tránsito se da la fuga y esa es una causa por la cual se detiene el proceso penal porque no hay juzgamiento en ausencia. Entonces podría reformarse la ley para que también en estos temas que son del día a día, el irresponsable que produce un delito y se fuga, igualmente el proceso penal no se detenga. Manifestaron que los diálogos continuarán y mostrón su apoyo a esta iniciativa. El mensaje de la transportación ha sido apoyar fervientemente este pacto donde tienen que desembocar en mesas de trabajo que conlleven a que esto que se ha firmado el día de hoy surta con una realidad. Informó Alison Corral. Gracias. Representantes.